¿Quiénes son las personas que van a requerir o necesitar más atención? Hoy estamos hablando de cuál es la diferencia entre la atención y la sobre atención en la vida de pareja. ¿Quiénes son las personas que van a requerir o necesitar más atención? A ver, esto que voy a decir puede ser muy fuerte, pero las niñas y los niños privados de atención o de presencia emocional o de presencia paterna o de presencia materna son los niños que crecen con una gran necesidad de atención. Es como si buscan una pareja para colmar, para tranquilizar esta sensación interior de sentirse desamparados, solos o abandonados. Por eso que cuando ellos llegan a ser adultos, cuando son adultos y la pareja se desaparece por un rato, ellos lo interpretan como abandono. Cuando la pareja se aleja un poco, ellos lo interpretan como abandono. Cuando la pareja es feliz con otros amigos, ellos lo interpretan como abandono. ¿Y por qué interpretarlo como abandono si es un alejamiento? Hay una clara diferencia entre alejarse un poquito. Las esposas, por ejemplo, a veces se alejan del esposo por cuidar mucho a los hijos. Pero si el esposo sufre o ha sufrido de niño abandono emocional, o no ha tenido la presencia paterna, o el padre los abandonó, o hubo divorcio tóxico, entonces probablemente este hombre, cada vez que la mujer le dé más cariño a los hijos, se sienta celoso, se sienta como invalidado y va a sentir el abandono. Por eso va a renegar, por eso va a molestarse, porque está reclamando el exceso de atención que necesita. ¿Por qué necesita ese exceso de atención? Porque en su niñez no ha curado estas heridas. Estas heridas todavía están ahí pujando ser resueltas. También ocurre en mujeres cuando, por ejemplo, tuvieron un padre ausente, al cual amaron, al cual necesitaron, y que tal vez en un principio el padre estuvo para ellas. Lo amó, se amaron de padre a hija, pero el padre se volvió a casar, volvió a tener hijos y los otros hijos fueron más importantes. Y el padre poco a poco se distanció de esta pequeña niña y esta niña desarrolló esta sensación de abandono. Hoy en día esta niña, ya convertida en una adulta, todavía sigue sintiéndose como niña. Cada vez que su pareja le dice, me voy a demorar, se pone nerviosa. Cada vez que su pareja dice, voy a llegar tarde, se activa en ella un mecanismo de autoprotección. No, no puedes llegar tarde, algo te puede pasar. En realidad eso se correlaciona con el miedo a ese momento donde el padre desapareció, se alejó y prefirió a los otros hijos. Así es la mente, así de compleja, así de, digamos así de, ¿qué término se me ocurre? Así de compleja, ¿no? Así de extraña. Yo he conocido muchos casos de estos, donde ella temblando me dice, yo no entiendo, pero cuando él se va a trabajar a provincias, yo quisiera que él no trabaje en provincias, porque son varios días que no lo voy a ver y yo realmente sufro. Claro, porque eso inconscientemente le recuerda que su padre, por irse a trabajar a provincias, conoció a otra mujer, se enamoró de esa mujer, tuvo hijos con esa mujer y nunca más regresó a verla. Un padre inconsciente, un padre que no tuvo una paternidad responsable y sí, la abandonó. Y ahora ella experimenta el abandono. Por eso tiene un exceso de sobreprotección.